¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos nuevamente a un episodio de Runescape, soy Josh White y estamos en una guía de dinero rápido. Fíjense que estaba viendo las guías anteriores que tenía de dinero rápido y vi que, bueno, hemos cambiado bastante, ¿verdad? Inclusive el tono de voz, yo creo que debió de haber sido por el micrófono que tenía hace muchísimo tiempo, pero bueno. Vi que algunas de las guías pues no estaban muy bien especificadas de qué es lo que teníamos que hacer, así es que le voy a estar moviendo. Inclusive, bueno, les voy a cambiar el nombre para que sepan qué es lo que se tiene que hacer y aparte trataré de quitar algunas que no me gustaron y las voy a volver a rehacer. Ahora vamos a empezar con esta guía que es más que nada, se le puede llamar dinero pasivo. ¿Por qué? Porque mientras más sigamos invirtiendo tiempo, cierto tiempo, vamos a tener un dinero que siempre va a estar en nuestro bolsillo o más bien los productos nos van a dar dinero. Ahora, ¿qué es lo que necesitaremos? Primero que nada, nivel 27 de Farming para empezar a entenderle más que nada y a ubicar los lugares donde podemos hacer esto. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues utilizando nuestra habilidad de Farming, vamos a poder empezar a plantar árboles. ¿Qué árboles? Bueno, pues le dije 27 y eso es porque vamos a poder hacer, bueno, vamos a poder plantar lo que son manzanas. Si eres de nivel más alto, te recomiendo que consigas ya sea el curry o papaya y finalmente lo que es el palm tree. Imperativo que le pagues a las personas para que lo cuiden, es mejor, es más viable. Por ejemplo, la última que serían 15 papayas, son fáciles de conseguir. Si puedes hacer papayas y no puedes hacer pan, bueno, pues puedes pagarle a los granjerillos que con, creo que en estas son piñas, mira, son 10 piñas. Y simplemente te lo cuidan y vas a poder venir a recolectarlo cada cierto tiempo. ¿Por qué es un dinero pasivo? Bueno, pues conforme le vayas invirtiendo el tiempo y no se te olvide venir a recoger tu producto, vas a poder conseguir bastante. Ahora vamos a ver los 5 lugares, bueno, más bien son 7 en total, pero hay algunos especiales que vas a necesitar algunas quests. Vamos a ver primero que nada, ¿qué objetos te pueden ayudar? Gracias árbol, gracias. Nivel 79 en Summoning, si no me acuerdo, si no es 79, 78, aquí, sí, 78, perdón, para construir al Gigant End. ¿Por qué Gigant End? En el momento que nosotros seleccionamos el árbol para obtener el fruto, va a existir una posibilidad, y aquí lo estamos leyendo, de encontrar otro. En teoría solamente podremos recolectar 6 frutos del árbol, pero con la ayuda del End, por ejemplo, 2, 4, 6, 7, 8, 9, tomamos otros 3 extra. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. El primer lugar en donde estamos es al lado, técnicamente a la izquierda, de Trigenom Villach. Y si puedes hablar, o más bien, si has hecho las misiones de los gnomos, vas a poder teletransportarte muchísimo más rápido para llegar a estos lugares. Como por ejemplo, este, este pasaje, también es después de una misión. Son sencillas, así es que inténtenlas, no pierden nada. Aquí nos pasamos por aquí. Vamos a avanzar. Y ese es el primer lugar, ok, al que vamos. El segundo, y después de haber utilizado, o bueno, más bien, hecho las misiones de los gnomos, vamos a poder utilizar lo que son los Spirit Tree para teletransportarnos a distintos lugares. El segundo va a ser en el Stronghold de los gnomos. Y luego, luego vamos a ver a la nuestra derecha o al este, el lugar donde vamos a plantar nuestro árbolito. En este caso, yo voy a tomar todos los frutos que tengo. Y ahorita vamos a ver cuánto es el dinero que podemos hacer. Pero de momento es aprenderte los lugares. Aquí yo ya tengo ya bastantillos. Le voy a dar aquí al, al de las herramientas para que me las guarde. Este es el segundo lugar. Vamos al tercero. Que en el tercero puedes acceder, ya sea tomando un barco de Arjun, se puede tomar un barco de Arjun, de hecho, a lo que es, este, estas playas o estas costas de Brinkhaven. Bueno, los otros dos lugares, o más bien los otros tres lugares, este es el tercero. El cuarto viene siendo el de Caterby. Y técnicamente estos cuatro lugares serían los más sencillos a los cuales llegar. Fáciles y rápidos. En teoría te tardas como unos cinco minutos. Yo quiero en venir a todos estos cuatro. Ahora vamos a ver los últimos tres que son un poco más complicados. ¿Por qué son más complicados? Porque necesitamos misiones. Aquí está nuestro número cuatro. Pero yo ya no lo puedo tomar. Para el número cinco vamos a necesitar un Crystal Teleport. O inclusive las misiones que son este Underground Passage, Morning N1, si no me recuerdo. La cosa es llegar a este lugar con los elfos. Y se necesitan unas misiones exclusivamente para entrar a esta área. El árbol se encuentra muy, 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 muy cerca de aquí. Aquí está, miren, ya lo tenemos. Ahora, ese sería el quinto. El sexto, este lugar es el... ¿Cómo se llama? Herbolaria. Hábitat del Herbolaria. Y aquí podemos ver nuestro otro árbol frutal. Sin embargo, como les digo, yo estoy cazando ciertos jadincos. Creo que son los Igneos Jadincos. Y necesito forzosamente un árbol de Orange. Pero si tú no quieres saber nada de este Herbolaria Habitat, puedes destruirlo y hacer tu nuevo árbol, que es el de Coco o el de Papayas. Que es lo que más dinero deja. Pero hay que recordar que se puede hacer de nivel 27 con manzanas hasta el nivel 41. El de Curry, si no mal recuerdo. Y ya de ahí empezarle a subir. El otro lugar, pues, es Perifinas. Y obviamente ya sabemos que para entrar ahí necesitaremos una gran cantidad de quests. Y también les quiero mandar un fuerte saludo a lo que es este... O un guías, porque siempre se me olvida mandarles un saludo. Y ellos han sido muy buena onda en dejarme postear mis videos, obviamente en su página. Y pues traerme gente. También la gente que me está viendo, que no conoce algún guías. Búscalo en Facebook y lo encuentran rapidillo. Aquí está el último lugar. Está justamente al norte. Vamos a abrir el mapilla de este sitio. Y aquí estoy. Justamente al norte del clan Melior. Y finalmente, para ver cuánto fue lo que junté en ese ratito. En los 5, 6, hasta 8 minutos. Fueron 51 coconuts. Teniendo obviamente todos este... Con la ayuda de mi summon. Vamos a darle price checker. Y... Vamos a agregar todos estos. Fue un total de 188 mil monedas de oro. Aproximadamente. Ahora, esto como les digo es dinero pasivo. Poco a poco vas a ir adquiriendo más y más frutas. Creo que puedes hacer 3 viajes alrededor del día. Bueno, entre el día o incluso 4. Pero yo en mi caso solamente hago 2 al día. Y me ha ido bien. Al menos este... En creo que 2 semanas, 3... Si no mal recuerdo. He podido juntar lo que es... Este... 1614. Vamos a juntarlo con lo que tengo aquí. Y vamos a ver cuánto es el dinero que llevo pasivamente. Que ahí... Ahora es como un guardadito. Ahí está. Son 6 millones aproximadamente lo que llevo. Solamente de estar juntándolo. Y la verdad es que es un buen método. ¿Por qué? Porque mientras lo estás juntando. Te estás haciendo... Estás haciendo otras cosas. Y sigues juntando dinero. Ahora, espero que te haya gustado. Recuerda, Runguías. Búscalo en Facebook. Recuérdame también a mí. Me busques en Facebook. Josh White. Y nos vemos en la que sigue. Chaito.